Preguntas cómo hemos llegado a esta situación De odiarnos y de avasallarnos con tanto rincón ¿Por qué? Preguntas por qué, por qué Incrédulos ante el abismo que nos parten dos Afanas toda la indulgencia, nunca das un yo ¿Por qué insistes? ¿Por qué? ¿Por qué? Renaces embriagada en ira, ¿por qué dirá? Me increpas consternada, lloras que no puedes más ¿Por qué? Me gritas por qué, por qué Y me empiezo a preguntar Si la respuesta te valdrá Culpable de decir ya basta cuando me desgastas por cada por qué Culpable de quererte tanto que me equivoqué Culpable de pedir perdón Por no saber cuál fue mi error Culpable de seguir tratando de calmar tu voz Si vuelves a preguntar Y aún no responderé con mi verdad Y aún no responderé con mi verdad Culpable de decir ya basta cuando me desgastas con cada por qué Culpable de quererte tanto que me equivoqué Culpable de pedir perdón Culpable de pedir perdón Por no tener la solución Culpable de quererte tanto que olvide mi voz Culpable de quererte tanto que olvide mi voz Culpable, culpable, culpable